Si a Arabia tú vas al cruzar ese umbral, tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental. Eso decía la canción, ¿verdad? Un poco cantado con un tono más guay. Pues sí, resulta que allá por 1992 fue cuando llegó a los cines la película de Aladín. Y todos flipamos con Aladín, con Yasmín y con José Mayuste haciendo del genio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que, por supuesto, en aquella época toda gran película no acarreaba una gran responsabilidad, sino, por lo general, un videojuego como mínimo decente. Y en el caso de los juegos de Disney, eran juegos muy molones, de los más molones de la temporada. En 1993 tuvimos el juego de Aladín, mira, aquí lo tengo con su caratulita y todo. Ah, qué bonito, ¿verdad? El juego de Aladín para Mega Drive, con el que todos flipamos en su momento. Y ahora queremos compartir este vídeo retro para los que seáis nostálgicos de ello, o a lo mejor para los que no habíais nacido, que muchos sabréis, os envidiamos oficialmente, para que podáis ver el juego, pues, como es debido. Y mira, para comparar, vamos a hacer una gran batalla de titanes, porque también tenemos, este sin caja, ya lo siento, el juego de Aladín para Super Nintendo. Una de las peleas más míticas de todos los tiempos, tiene que ver en ese enfrentamiento entre el Aladín de Mega Drive y el Aladín de Super Nintendo. ¿Cuál era mejor? Vamos a compararlos, ya que los tenemos los dos aquí, Aladín. Bueno, para estas funciones retro en una tele como esta, pues ya sabéis que a veces tiramos de nuestra vieja amiga la Retron 5, ya la hemos visto en otros vídeos, pero por si no la conocéis, pues es una consola de Hyper King, que nos permite, en este caso, probar juegos de Genesis, Genesis Mega Drive, de Super Nintendo, de Nintendo de la NES y de Famicom, es decir, de la NES japonesa. Además, por aquí delante tenemos también una entradita para juegos de Game Boy. Y bueno, esto es, por supuesto, totalmente oficial, porque al final esto, bueno, no oficial, sino legal, porque lo único que hace es que, metemos el cartucho, va a pasar la ROM ahí, a la consola, y lo podremos jugar, pues bueno, un poco más limpio que lo veríamos con una consola normal, ya que salimos por HDMI. Vamos a meter el cartucho, lo está leyendo. Ahí tenemos a Aladdin, bueno, pues vamos a probar primero el Aladdin de Mega Drive. Qué gracioso, ¿verdad? Bueno, hemos apagado un poco la luz para que podáis ver mejor la pantalla del monitor, y aquí tenemos el arranque, mira, con Virgin Games, ¿os acordáis de Virgin Games? Cuando todo lo que hacían lo petaba, pues sí. Mira, aquí tenemos con la musiquita de Mundo Ideal. Bueno, hay que decir varias cosas, bueno, aquí nos enseña los ítems y todo lo que podemos coger, varias cosas respecto a este juego. Este juego, como veis, está hecho por Virgin Games, que además estaba dirigido, bueno, no dirigido del todo, pero tenía una fuerte participación del amigo David Perry, al que luego, pues todos recordamos por Edward Jim, o por MDK, o incluso por el juego de Matrix Path of Neo, ¿no? Pues bien, aquí David Perry se desató como un máquina de los juegos plataformeros y con un punto original, ya había hecho Global Gladiators antes y participado en Cool Spot. Así que aquí vamos a ver la... ¡Qué musicote tenía este juego! Venga, empezamos en el mercado de Agrava. Bueno, al llegar aquí, puede llamar la atención que a lo mejor los fondos son un poco peche-pecha, pero lo que flipaba a todo el mundo era la increíble animación de Aladdín, que como podéis ver, para un juego de Mega Drive, era... aquí vamos a tirar manzanitas, podemos dar espadazos y podemos saltar. ¿Por qué era tan increíble la animación? Porque los propios animadores de Disney, responsables de la película, habían participado en la animación de este juego. Ellos habían asesorado y ayudado en la creación de la animación del juego. Y así podemos ver, pues, un Aladdín tremendamente fluido. De nuevo, para ser un juego de Mega Drive, claro. Y un musicote de Príncipe Alí sonando. Gran Alí, Príncipe Alí, Alí, Ababuán. Pues ya lo veis. Era un juego, pues eso, muy plataformero, con muchos guiños a la película y otros guiños también de cosecha propia. Fase de bonus. ¡Vida extra! ¡Ah, maldito Jafar! Y ahora ha venido otra fase de bonus. ¡Con Abu! Esta fase de bonus, pues bueno, era... un planteamiento muy simple. La cual, pues, tenemos que esquivar... las vasijas que van cayendo. Y si aguantamos, pues, conseguimos rubies. ¡Ay, que viene una vida! ¡Ay! ¡Ay, hijoputa! Vale, que me han pillado. Bueno. Bueno, el juego nos iba presentando algunos escenarios que más o menos se basaban en lo que veíamos en la película, pero de cosecha propia. Lo más evidente es que, por ejemplo, pues Aladdin tiene una cimitarra para... para atacar, cosa que no pasa en el juego. Y, por ejemplo, esta serpiente, con su fez ahí montada. Es muy graciosa y tal y cual, pero ni de coña salía en la película, claro. Mucho humor había en el juego, pues la cara que pone el camello cada vez que le damos. Se le caen los calzoncillos al esbirro. Ahí tenemos las... las gafas... las gafas, digo. Las ovejas de Mickey Mouse colgadas. Había muchísimo humor. Algo que era bastante atípico en los juegos así de la época, ¿no? Bueno, vamos a ver un nivel un poquito diferente como es el de la escapada sobre la alfombra mágica de la Cueva de las Maravillas, ¿lo recordáis, no? de la peli, pues aquí este es el nivel más diferente y también más frenético y chungo del juego. Vamos a verlo. Voy a ir cogiendo los trocitos de manzana, que por alguna razón no me está cogiendo aquí. No me los coge. Por la emulación. Yeah. Ah, claro, no me deja coger más trozos de manzana porque ya tengo 99 manzanas. Pues bueno, como veis, viene una ola de lava por detrás y la mano del genio me va indicando por dónde ir, aunque cada vez se vuelve más rápido. Socorroco. Y vuelvo a recalcar el musicote que tenía este juego. Muchas de las melodías no estaban basadas en la peli, sino que las crearon de cero. Como esta. ¡Tan, tan, tan! ¡Tararán, tan, tan! ¡Elige! ¡Uy! ¡Para abajo! ¡Sorroco! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Aaah! ¡Agarro! ¡Soronal yılado! ¡Abre nada! ¡Nada! ¡Abajo! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Wow! ¡Uy! Carre, 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 carre Abajo ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! ¡No! ¡Pollas! Estoy oxidao Mira, mira, pobre tico Pues ya lo veis, un juego muy molón, muy frenético y muy colorido Uno de los mejores juegos de Mega Drive, sin duda, ya lo digo Bueno, ahora vamos a ver el Aladdin de Super Nintendo Juego que también tiene una particularidad Bueno, lo voy a ir metiendo en la Retron Vamos a ver si lo carga bien Ahí lo tenemos, bien Tenía una partida iniciada, pero ahora lo pondré de cero para que lo veáis mejor Bueno, pues este juego, la particularidad que tiene Vamos a reiniciar el juego Es que si el Demo Drive estaba hecho por David Perry en Virgin Este juego está hecho por Capcom Bien, ¿por qué? Resulta que en realidad Virgin iba a haber hecho este juego de Aladdin para todas las plataformas disponibles Pero Nintendo tenía firmado un acuerdo previo con Capcom por el cual Capcom haría todos los juegos basados en licencias Disney Así que Capcom se encargó de la versión de Super Nintendo de Aladdin, un juego que es completamente diferente al de Mega Drive ¿Y quién se encargó de dirigir esto? Pues nada menos que el amigo Shinji Mikami Que todavía no era conocido por ello Pero sí, sería el que luego haría el primer Resident Evil El que haría Dino Crisis O el que haría The Evil Within Es decir, antes de pasarse al terror, pues hacía plataformas bonicas Qué cosa, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos, Aladdin Muy bien Vais a ver enseguida que la cosa es bastante diferente Mira, aquí tenemos un Aladdin Hemos colorido, siempre acompañado de Abu El Abu de este juego súper gracioso Mira, aquí lo que podemos hacer es disparar manzanazos para tontar O saltar encima de los enemigos Aquí no hay espada que valga Lo que sí tiene es que, ¿veis? Se puede columpiar Y aprovechar las plataformas Para jugar un poco Bueno, más o menos parecido a los Prince of Persia Salvando las distancias, pero Y aunque esta música que suena aquí No es No es de la película Más adelante sí que veríamos Algunas melodías de la peli Ya veis que también es un juego muy colorido Por supuesto la gama de colores que tiene Super Nintendo Siempre Destaca sobre la de Mega Drive Pero el desarrollo, como veis, pues bueno No es exactamente igual Bueno, también podemos avanzar Por supuesto, por muchos acontecimientos de la peli Otro se los inventaba directamente Y este nivel es especialmente surrealista Porque bueno, estamos en el momento en el que el genio Se ha aparecido en la Cueva de las Maravillas Y lo que podemos ver En el nivel, pues es Raro, raro, raro Mira, aquí estamos con esta vez Sí, con música De la película Un genio tan genial Si una noche oscura en el bazar Aún así tengo que decir que la de Mega Drive Suena un poquito mejor Y ya veis, pues estamos en una especie de mundo Extraño y onírico Dentro de la lámpara del genio Mi amor y mi señor ¿Qué puedo hacer por ti? Uy, ay, ay, ay Bueno, y ahora vamos con un nivel precioso Como decíamos Pues la alfombra mágica aquí es más cuqui Porque estamos en una especie de fase de bonus Que reproduce el momento De un mundo ideal Cuando van el príncipe Ali y Jasmine Pues volando Allende los mares Hay una nueva muestra de lo que podía hacer Super Nintendo En materia de colorido De nivel de detalle De los escenarios Pues es muy bonito Es muy bonito Así que salen hasta estrellitas brillando por ahí ¿Has visto qué bonito? Vamos cogiendo por aquí las joyitas Yepa, que me voy Yepa ¿Has visto? Pues sí, un nivel muy bonito Muy sencillo Porque es una cosa de bonus Y ya está, ¿verdad? Bueno Mira, y cuando te pasabas un juego Mira, sacabas el password Qué gracioso, ¿eh? Los tiempos de los passwords Bueno Pues ahí lo tenemos Esto era un repaso rápido A cómo era el Aladdin de Super Nintendo Y ahora llega el momento De la gran pregunta ¿Cuál era mejor? ¿El de Mega Drive O el de Super Nintendo? A ver, yo sé que soy ceguero Por lo general Pero yo creo que efectivamente El Aladdin de Mega Drive Se queda un peldañito por encima ¿Por qué? Primero por esas animaciones Pero también por ese nivel De personalidad que tiene el juego ¿No? Tanto en el diseño de escenarios En los movimientos En todo lo que teníamos que hacer La música también Increíblemente en este caso Me parece superior La de Mega Drive Y la de Super Nintendo Pero habiendo probado El Aladdin de Super Nintendo Estos días Que he estado ahí dándole bastante Me quito el sombrero Ante el buen juego de plataformas Que es el control que tiene También el diseño de niveles Es un gran juego Como los que hacía Capcom De plataformas por aquel entonces Que los juegos de Mickey Mouse Por ejemplo También molaban muchísimo Así pues Yo me quedo ligeramente por encima Con el de Mega Drive Pero por supuesto Dejad en los comentarios ¿Qué os parece a vosotros? Lo cierto Es que hubo más juegos De Aladdin Aparte de estos Estos son los más conocidos Pero por ejemplo Tuvimos Para la NES Tuvo no uno Sino dos Hubo dos juegos de Aladdin Lo que pasa es que El primero de ellos Fue sin licencia Fue una versión Que hicieron sin permiso Por supuesto Puede ser una copia Una versión ilegal Del Aladdin de Super Nintendo Que lo nerfearon Para poderlo jugar en NES Y luego hay otra versión Que si está basada Más en el desarrollo De Mega Drive Y que esa si es oficial También tuvimos eso mismo El desarrollo de De Mega Drive Trasladado a Game Boy Existe un Aladdin oficial De Game Boy Que era bastante curiosito Y un Aladdin Que mucha gente alaba Fue el Aladdin De Master System Que tiene un desarrollo único Para esa entrega Y que aunque es bastante Facilón y cortito Tiene los que quizás Sean los mejores gráficos Que hemos visto En Master System Tenía unos escenarios Y unas animaciones Increíbles Para una modesta Consola de 8 bits Y tan querida por nosotros Como era la Master Y ya si viajamos Hasta la época De la Playstation La Playstation 1 Pues encontramos Otro juego más Porque claro Como en aquella época Estaba de moda Que se lanzaban en VHS Segundas y terceras partes De las películas Que lo petaban entonces Pues Aladdin también lo tuvo Tuvo varias pelis Y en el tema de juegos Se lanzó un juego Llamado Aladdin La Venganza de Nasira Que más o menos Estaba ya a medio camino De las historias De esas películas Y que se lanzó Para Playstation Era un juego En tres dimensiones Que bueno Era pues correctito Un juego de aventuras Y como tantos había En la época Pero que nos permitía Pues jugar con Aladdin En 3D Ahí lo tenéis Ha habido mucho que ver Con Aladdin Ahora que la película Un poco gasposilla Que ha salido Ahora Se ha puesto Se ha estrenado en los cines Pues vuelve a estar de moda El tema Así que nada Os invitamos a que Si hay algún otro juego De Disney O no de Disney De lo que sea Que os gustaría Que reviviéramos Aquí en estos vídeos retro Pues dejadlo ahí En los comentarios Y nosotros haremos Que vuestros deseos Se hagan realidad Granalí Principialí Aliababuam